No es que no te quiero si yo no te sigo besando No es que no te quiera si yo no te sigo besando La cruz no pesa lo que cala, son los filos cariño santo, cariño santo Y yo no te dejo y aunque me grites, y aunque me grites que ya me estás, que ya me estás, que ya me estás acabando Las balas perdidas pegaron siempre en mi pecho Las balas perdidas pegaron siempre en mi pecho Pero tus besos me inyectaron, nueva vida, bala perdida, bala perdida Bien hay el manche que te ha tronado, que te ha tronado Para acabar, para acabar, para acabar con mi vida Cuatro despedidas las tengo para ti escritas Cuatro despedidas las tengo para ti escritas Ay, te las dejo pa' que llores cuando te digan, bala perdida, bala perdida Que ya más no estamos, que aquí murió, aquí murió Adiós, 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 que tengas suerte en tu vida